Cada vez son más los salvadoreños que manifiestan públicamente su rechazo a la implementación de la ley Bitcoin del gobierno de Nayib Bukele, que entrará en vigencia este próximo 7 de septiembre. Este miércoles 1 de septiembre, cuando ya se publicó el reglamento de la ley en el Diario Oficial de El Salvador, decenas de manifestantes se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa y otros puntos del centro de gobierno. La detestable ley del Bitcoin. Los protestantes llevaban consigo camisas y pancartas con consignas de rechazo a la volátil criptomoneda y advirtieron que se tomarán más acciones para que se derogue dicha ley. La policía bloqueó el paso al recinto legislativo con una barricada, pero a pesar de ello, los manifestantes fueron escuchados por algunos diputados de la oposición que se acercaron para atender sus peticiones. Sin embargo, cerca del mediodía una comitiva entró a la Asamblea para entregar la pieza de correspondencia y la protesta se diluyó pacíficamente. Con imágenes de Jorge Carvajal, este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com.